Así es, muchas gracias compañeros. En los estudios televidentes de Hablecomabla, Televisión Digital, mostramos imágenes en estos momentos de un presunto extorsionador, parte de las capturas que ha desarrollado la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el municipio de Choloma. Escuchamos las declaraciones de la portavoz. Efectivamente, en las últimas horas se le ha dado captura a un miembro activo de la pandilla 18, identificado como Erick Alexander Munguía Salguero, conocido dentro de la pandilla 18 con el alias de la pizza. Este fue capturado en el sector de Choloma Cortés. Cabe resaltar a la licenciada que en menos de 12 horas, 4 personas vinculadas a la pandilla 18 y precisamente vinculados al delito de la extorsión han sido capturados en el municipio de Choloma, decomisándoles una fuerte cantidad de dinero producto del cobro de extorsión. Estaríamos hablando más de 60 mil empiras los que han sido decomisados en estas últimas 12 horas, producto de estas personas que se están dedicando a intimidar y amenazar de muerte a los ciudadanos comerciantes y transportistas del municipio de Choloma Cortés. A este individuo se le ha decomisado una cantidad de dinero producto del cobro de extorsión y un teléfono celular. Cabe resaltar también que cuenta con antecedentes penales, ya que en diciembre del 2015 fue capturado por la Fuerza Nacional Antiextorsión, vinculado al delito de extorsión. Estuvo guardando prisión y hace unos días recobró su libertad, retomando así nuevamente la comisión de diferentes actos delictivos. Bien, sabemos que en el municipio de Choloma se han suscitado una gran cantidad de muertes violentas. ¿Estaría involucrado en alguna de estas o se va a investigar esa línea? Continúan las investigaciones para determinar si esta persona también estaría vinculada a diferentes actos delictivos, no únicamente en lo que es el municipio de Choloma, sino también en la zona noroccidental. Bien, muchas gracias a la portavoz que nos ha brindado detalles sobre estas capturas efectuadas aquí en el norte del país. De igual manera con los...